Hola amigos, espero que tengan un feliz y bendecido día. Como lo hemos dicho en el video anterior, en este íbamos a crear la inducción de cómo usar dimensiones en Inventor Professional. Me refiero a las dimensiones de boceto, las dimensiones inteligentes, Smart Dimensions. Entonces, aquí tenemos el último croquis utilizado, pero no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a crear un archivo nuevo y vamos a utilizar un croquis nuevo y por ende, bocetos nuevos, es decir, geometrías nuevas. Para realizar bien este video o estos ejercicios, voy a mencionarles que es necesario irse a revisar el seteo de las dimensiones a herramientas y se van a opciones de la aplicación y vamos a irnos directamente a boceto, Sketch, y aquí vamos a hacer una configuración. Yo sé que por defecto el programa de Inventor ya trae activa esta opción, pero por cualquier razón no la tenga en la instalación que tiene cada uno de ustedes o si por algún error se eliminó esta configuración, entonces este es el lugar donde se configura que al crear una nueva dimensión puedas, o el programa te permite, editar esa dimensión a la misma vez que la generas. Aquí tenemos en general, en la ficha general, el segundo grupo, el primero es restricciones, el segundo es dimensiones. Entonces, tienes esta opción activa, editar dimensión cuando es creada, entonces esta debe de estar activa, esto por supuesto, si a ti te gusta que así esté, porque probablemente te puede llegar a ser molesto cuando una cota te aparece y la ventana emergente y tal vez tú no la necesitas, entonces eso ya es cuestión de cada quien. Entonces, arreglando esta configuración vamos a aceptar y vamos a cerrar. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si tú haces un croquis, vamos a utilizar, por ejemplo, un rectángulo basado en dos puntos, utilizando el centro. Entonces le vamos a pinchar el centro de origen y aquí vamos a visualizar que tenemos dos campos de introducción de datos. En el vídeo donde se vieron los rectángulos, ahí pudimos hacer el uso de estas ventanas y podríamos cambiarlas. Digamos que, a propósito, ahorita lo vamos a dejar así como está, porque vamos a hacer el uso de esas dimensiones. Podemos observar que tenemos las restricciones generadas por defecto, donde tenemos líneas paralelas y también tenemos una que es horizontal y una perpendicular. Con eso tenemos ya dimensionado o posicionado el elemento. Quiere decir que si queremos arrastrar una de las líneas, nos permitirá hacerlo más grande, pero veamos cómo lo hace. Lo hace hacia ambos lados. ¿Por qué razón? Porque yo utilicé el punto de pinzamiento, que es el origen, donde automáticamente ya quedó restringido en el centro. Lo mismo sucedería si queremos arrastrar una de las líneas horizontales. Él lo va a variar de dimensión ambas líneas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está restringido. Ponerle mucha atención a la esquina inferior derecha, en donde aparece la leyenda, dos dimensiones necesarias. Es decir que necesitamos apenas dos dimensiones para completar este croquis. Ahora bien, lo que mencionamos en un principio de editar la cota cuando es creada, me refiero a lo siguiente. Vamos a irnos a la aplicación o ícono que dice Dimension. Es una dimensión general o simplemente presionas la tecla D en tu teclado. Aquí te va a dar una leyenda de qué es lo que realiza esta herramienta. Pero bueno, pasemos a ver cómo funciona. Vamos a elegir primero la línea horizontal y vamos a dar un clic. Vamos a notar cómo automáticamente se despliega una ventana, una pequeña ventana emergente, en donde nos solicita la primera dimensión, es decir, la dimensión que hemos creado ahorita. Vamos a ponerle una medida de 150 y presionamos Enter o simplemente nos vamos con el puntero y presionamos el botón de Aceptar. Seguidamente podemos notar que esas dos líneas verticales, en donde ya elegimos esa medida, ya se colocaron en color diferente. Es un color como azul fuerte. Y posterior podemos elegir la línea vertical, en la cual estaríamos dimensionando lo que es el ancho. Y ahora digitamos su valor. Podemos notar exactamente que tenemos completamente restringido el rectángulo. Entonces la leyenda inferior aparece completamente restringido. Esto es lo que nos hace un boceto estable. Por lo tanto, cuando estamos generando un ensamblaje, que ya hemos avanzado en el modelado de todas nuestras piezas que compondrán nuestro ensamblaje, tenemos la seguridad de que no va a haber un error, un accidente que pueda pasar en algún arrastre que hagamos posterior en una de las piezas. Entonces, veamos cómo funciona otro tipo de herramienta. Vamos a hacer un círculo, en este caso, de dos puntos. Lo vamos a hacer en un punto desplazado. A propósito, también no le vamos a colocar dimensiones. Veamos ahora lo que ha sucedido abajo. Nos está indicando que hay cuatro dimensiones que se necesitan. Vamos a dimensionar primero el largo con 180. Y vamos a dimensionar el ancho con 110. Ahora, notemos dos dimensiones necesarias. Hay una herramienta que es muy utilizable también. Esto lo podemos usar a menudo si es que es nuestra forma como nos acostumbramos a trabajar. Tenemos esta herramienta llamada Automatic Dimensions and Constraints. Es decir, que es una dimensión automática y restricciones. Lo que indica la leyenda que él va a aplicar dimensiones perdidas o dimensiones que faltan y restricciones a un croquis seleccionado. Pero vale, como se llama Automatic Dimension, veamos lo que la ventana nos dice. Dos dimensiones son requeridas, tal como la parte inferior nos dice. Entonces, aquí podemos dejar activas las dos herramientas que tiene acá, que inserte dimensiones y que también inserte restricciones. Pero en este caso solamente son dos dimensiones requeridas. Si nosotros aplicamos acá, Apply, él se puso de otro color indicando que ya está restringido. El problema es que posiblemente nosotros no necesitemos la posición donde se encuentre. Y a lo mejor tendríamos que editar la dimensión y luego tendríamos que ver cómo hacer una operación matemática para poder sacar las diferencias. Cosa distinta fuera que esta dimensión que nos colocó, nos la colocara en el centro del rectángulo. Entonces, como para interponer un rectángulo con otro. Bien, vamos a darle Control-Z para deshacer esta acción y podemos hacer uso de las herramientas de restricción que son horizontal y vertical. Por supuesto que esto se explica también en el siguiente video. Las restricciones de posición se explicarán en el siguiente video. Pero vale, les vamos a adelantar un poquito de cómo funcionan. Lo que queremos es hacer en la misma posición los dos rectángulos. Por lo tanto, podríamos hacer el uso de una restricción horizontal. Esta funciona si elegimos el centro de la línea y luego elegimos el origen hacia donde queremos que se encuentre. Posterior a ello, podemos utilizar también una restricción vertical que va a ser la función igual, solamente que es en la otra dirección. Bueno, y es ahí como ya tenemos totalmente restringidos los dos rectángulos. Los cuales servirían para luego hacer una extrusión de este elemento y comenzar a hacer nuestro modelado. Así que amigos, no dejen de seguirnos. El siguiente video, como ya lo mencionamos, vamos a ir explicando lo que son el uso de todas las restricciones de posición para que nuestros croquis, bosquejos o sketches sean totalmente funcionales y estables.